Pues hace poco solté algo que me había tardado muchísimo tiempo en construir. Y lo solté porque llegó a un punto donde ya no tenía sentido sostenerlo. Lo había transformado tanto, se había ido por tantos distintos caminos que la verdad es que ya no sabía ni qué era. Y ya no tenía una justificación. Y ya no valía la pena seguirlo agarrando. Pero entonces, ¿qué pasa cuando soltamos estas cosas? En mi caso fue un proyecto, pero a veces es una relación, a veces es un trabajo, a veces es un sueño, pueden ser muchísimas cosas. Y entonces normalmente está como este proceso en donde algo dentro de ti, yo diría que es tu intuición, te dice, creo que no está funcionando esto que estás haciendo. Y tú, no, voy a seguir adelante, voy a luchar contra los obstáculos. Sobre todo como en esta sociedad que le encanta que seamos luchones y salgamos de frente y siempre dicen, no te rindas, ¿no? Y entonces, ahí vamos, ahí vamos. No, le voy a seguir dando, le voy a seguir dando. Y luego está como ese proceso en donde hay como ese segundo desencanto en donde te das cuenta que a pesar de tus esfuerzos, quizá no estás obteniendo el resultado que tú quisieras. Y luego está el proceso donde decides soltar. Y luego está el proceso de realmente soltar. Lo que a veces pasa mucho tiempo entre una cosa y otra. Depende de circunstancias externas, pero también internas, ¿no? De, ok, una cosa es saber que ya estás lista para soltar. Y otra cosa es, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser la logística? Emocionalmente ya estoy lista. Físicamente ya estoy lista. Económicamente ya estoy lista. Y todos los estoy listas que te puedes preguntar. Después está el proceso de realmente hacerlo. De, ok, ya, ya está ahí. Ya no lo tengo en mis manos. Ya se fue. Luego viene la parte más difícil. En las relaciones, en las amistades, en todos los momentos. Que es, ¿cómo cuando sigue cerquita me resisto a la tentación de volverlo a agarrar? ¿Cómo sostengo mi decisión de soltar? Y esto pasa muchísimo. Sobre todo en las relaciones, ¿no? Cuando por fin decides terminar. Y estás bien, estás bien, entre semanas, siendo lo tuyo, mientras estás con mil actividades. Y de repente es domingo y dices, ¡ay, tan fácil que sería! Nada más marcarle y no pasa el domingo sola. Y entonces ahí está. Lo que soltaste está ahí. Todavía como que si agarras para acá, todavía lo alcanzarías. Pero ahí es donde te tienes que agarrar de ti. Acordarte por qué llegaste a esa conclusión. Encontrar esa fortaleza interior y decir, no, aunque sigas cerca, no lo voy a volver a agarrar. Y conforme pasa el tiempo y conforme sostienes esa decisión, se va a ir alejando o se va deshaciendo. O simplemente lo ves de otra manera, entonces ya no te interesa agarrarlo o lo que sea. Y luego está este otro reto, que es cómo no te apresuras de agarrarte de otra cosa. Cómo permites que nada más ahí estés flotando en la nada, sin estar agarrada de esa persona, de ese proyecto, de ese sueño, de esa amiga. O sea, cómo te das chance de simplemente estar. De simplemente disfrutar de ese espacio mucho más ligero en el que potencialmente podrías o entrar en freak y pánico y decir, ya no tengo de qué agarrarme. O decir, wow, qué ligereza, qué libertad, qué quiero hacer ahora. Pero en suavecito, en despacio, sin estarte apurando. Y todos, todos los procesos son interesantes. Pero creo que lo más importante es eso. Cómo vas a sostener las decisiones que ya tomaste. Cómo vas a aprender del proceso que ya viviste para no repetirlo otra vez. El mismo o muy similar. Y ahí es donde vienen los grandes aprendizajes de la vida. Se dice por ahí. No lo sé. ¿Tú qué piensas?